Que bueno, no hemos encajado gol en casa, en el playoff, el equipo está muy sólido, muy serio y bueno, el equipo está bien, está en una manera dinámica y bueno, sí que es verdad que llega en el mejor momento, cuando tenía que llegar. Hay que aprovecharlo, hay que seguir así, no bajar los brazos porque no hemos hecho nada todavía e intentar pasar a la eliminatoria y seguir para adelante. Álvaro ha querido, bueno eso, el que cuente con todos, que un día como me pasó a mí, no lo he convocado, el partido siguiente pues juego, bueno, creo que eso hace que todos estemos metidos y bueno, el que le toque jugar pues va a estar bien para entrar. Y este 1-0 es un resultado importante podemos decir, pero no sirve para enredacarte. No, está claro que es un buen resultado, pero ni mucho menos es un resultado para ir tranquilos. El Racing es un muy buen equipo, ya lo vemos aquí, es un resultado muy ajustado y bueno, tendremos que defenderlo y la muerte como vivimos en casa. Y si podemos marcar un buen equipo.